I'm sorry Como esa amigo No viene Porque Porque no tiene escucha que la orquesta que preferan Que la orquesta que se llama orquesta aquí Que se llama Sosolizzo de Trozo Magesi Que una explicación es de Trozo Magesi Que Trozo Magesi tiene Los campaneos de la Pantara por la República de Zaire Ahora mismo yo tiene dinero Por bailando a la orquesta Sosolizzo de Trozo Magesi Aquí chaza, chao Oh mamá Bako dongo nga ye Bako finga nga ye Bako vimbi sanga na makofye Balobela kinga ye Bakanga kinga ye Na foto ya majesigo Balobela kinga ye Bakanga kinga ye Na foto ya majesigo Oh mamá Oh mamá Bako finga ye 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 No como ya fricamobimba I'm sorry I'm sorry Come on my darling Come on I'm sorry Come on I'm sorry Come on my darling Come on my darling Come on my darling Come on my darling Come on Come on my darling ¡Suscríbete al canal! 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 Citoyenne Citoyenne